FINDER, Switch to the Future Salvando al Planeta, con Elías Larios A finales de los 80, se creó una organización llamada Coalición Global por el Clima. Su nombre sugiere una iniciativa ambientalista, ¿verdad? Todo lo contrario, se trataba de una organización creada por las grandes industrias de los combustibles fósiles para sembrar dudas sobre el cambio climático. Usó su inmenso poder económico para impresionar a los políticos y para convencer al público de que los datos científicos sobre el cambio climático no eran confiables. Lo hizo bien, ya que en 2001 el presidente de Estados Unidos retiró la firma de país del protocolo de Kioto que regulaba las emisiones en todo el mundo. Misión cumplida, la coalición se disolvió. 30 años después, las consecuencias están a la vista. ¡Pon tu granito de arena! FINDER, Switch to the Future Si estás comprometido con el cuidado del planeta, comparte este mensaje. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!